Tormenta del 30 de Julio Ojalá y se escuche el ruido Son las 8 de la mañana El viento está muy fuerte Bueno, como siempre en Tyler Aquí hay tormentas a cada rato El 26 creo que es la última Fuerte Esto lo anunciaron anoche Se acercaba a un sistema Que viene desde Oklahoma Como siempre Oklahoma Ojalá y se escuche el ruido Y bueno, no hay más que decir No hay más que decir